Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Ideas y Arte con Bettina. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer una cajita para cumpleaños, voy a reciclar estas dos cajitas. Como vi en los comentarios que me están pidiendo cajitas de cumpleaños, aniversario y amigas, voy a hacerles primero esta cajita de cumpleaños. Espero les guste porque la idea está muy original y muy fácil de hacer. Vamos a ver cómo se hace. Voy a tomar la cajita y voy a quitar toda esta parte para que al forrarla con la cartulina pegue más fácil, porque esta parte es como lisa, entonces me pareció que era mejor quitarla. Y vamos a hacer lo mismo con esta, nos quedaría así. Ahora voy a desarmarla. Voy a aplicar silicona líquida y vamos a forrarla. Yo la voy a forrar con cartulina amarilla, pero los colores son opcionales. Voy a terminar de forrar esta parte. Y cuando la tengamos ya pegadita, vamos a cortar así por todo el borde. Y hacemos lo mismo con esta. Nos quedarían así. Todos estos pasos que voy a hacer, lo van a hacer también con la otra cajita. Voy a aplicar estas partes. Aunque aquí cometí un error. Antes de forrar, debía haber cortado esta parte, pero me parecía mostrarles así. Pues más fácil, me parecía más fácil. Vamos aplicar silicona líquida en estas partes y vamos a pegar. Esto sería para armar la primera base de la cajita de cumpleaños. Igual vamos a pegar este lado. En esta parte lo que hice fue de pulirla. Le pegué cartulina amarilla. Ya teniendo las dos bases o las dos cajitas listas, voy a aplicar silicona líquida para pegar ambas cajitas. Va a quedar como de dos puestos la base. Acá corté una tira negra de 3 centímetros que sería para pulir esta parte. Pegamos aquí así nos quedaría. Y acá también voy a pulir. Voy a pegar otra cartulina para que quede bien bonita la cajita. Bien pulida. Ahora, para sacar la tapa me di este lado que me dio 17.5 y el ancho que me dio 19 centímetros. Ahí les dejé explicadito todo. Y voy a sacar la tapita, a cortarla. Ahora con el lapicero sin tinta o con tijera vamos a marcar las líneas para doblar más fácil. Voy a hacer los quiebres más fácil. Y voy a forrar esta parte con cartulina azul. Este otro lado lo voy a dejar blanco. Recuerden que este es cartón duples que una parte es blanca. Y voy a hacer los quiebres. Esta cajita la voy a forjar por esta parte porque mi esposo dice que esto queda muy feito así. Entonces le voy a pegar una tira amarilla. Vamos a pegar así. Y nos quedaría así. Así queda más pulidito. Voy a decorar esta parte. Voy a aplicar silicona líquida y voy a pegar una tirita azul. Esta tiene un centímetro. Y voy a pegar otra tirita fucsia. Me parece que queda así muy bonita. Ahora voy a tomar papel seda color verde para un lado. Vamos a arrugar así para picar. y fucsia en este otro lado. Vamos ahora a decorar esta parte superior de la tapa. Voy a utilizar papeles y cartulina de colores. Voy a utilizar estos cuadritos que miden 2 x 2 centímetros, bolitas de colores, dos cuadritos que ahí está la medida, esta tirita de 3 x 11.5 centímetros, esta tirita que mide 1 centímetro por 16. Esto es cartulina fluorescente, tiras de 2 centímetros. Y este papel amarillo que mide 4 centímetros de acá, en este lado. Vamos a tomar este y la vamos a cortar en forma de banderín y vamos a pegarla en este lado. Vamos a fijarnos que en esta parte nos queda acá más o menos 2 y medio o 3 centímetros. Vamos a tomar esta, vamos a doblar esta parte. Esto sería para hacer un regalito y en esta parte voy a hacer acá queda como una curva, pero esto es opcional, lo pueden dejar cuadradito. Voy a cortar, vamos a pegar acá esta parte verde, voy a redondear acá estos lados y pegamos acá. Ahora voy a tomar esta tira que me dio 1 centímetro y voy a cortarla para que quede un poquito más delgada. Voy a decorar el regalito haciendo o pintando estas rayitas con marcador morado. Este es un marcador gráfico pero ustedes pueden utilizar el marcador permanente y vamos a pegar la tirita acá en esta parte y vamos a cortar. Nos quedaría así. Acá lo que hice voy a pegar unas bolitas que voy a decorar haciéndole rayitas, punticos y con marcador negro voy a delinear para que quede más bonito el regalito. Voy a alinear todas estas partes. Vamos a alinear también esta parte del regalito, lo vamos a pegar en cartulina amarilla o en negra para que resalte más. Vamos a hacer el moñito, vamos a pegar así. Vamos a dar vuelta la tirita, aplicamos de nuevo silicona líquida y pegamos. Voy a cortar esta tirita y voy a hacer unos piquetes. Y voy a pegar esta otra tirita para formar el moñito. Vamos a pegar en esta parte del regalito y vamos a pegar una bolita. En los cuadritos vamos a escribir en tú. Vamos a pegarla a un papel, puede ser negro o color naranja y vamos a delinear así. Vamos a cortar por todo el borde, nos quedaría así. Acá lo que voy a hacer es delinear por dentro con un micropunta, esto es opcional. Vamos a tomar ahora el papel amarillo o la tira amarilla y vamos a escribir cumpleaños. Recuerden que los colores que utilicen son opcionales, los que más les guste, siempre les digo. Vamos a decorar las letras, voy a hacer con este marcador florecente, rayitas. Voy a hacer punticos y así vamos a hacer con todas las letras. Acá voy a hacer como unas X. Ahora con marcador, este es un marcador gráfico, pero recuerden que el marcador es el que tengan, voy a pintar estas partes. Y con marcador resaltador color naranja voy a delinear por los lados de las letras. Voy a delinear con este marcador fucsia que queda a lo último como naranja. Y seguimos así con todas las letras. Luego vamos a delinear cada letra que se ve todavía más bonita. Nos quedaría así, aquí pueden cortar cada letra, pero yo creo que queda mejor cortar así, más fácil todavía. Y vamos a hacer rayas en esta parte, vamos a hacerlas al contrario también, nos quedarían así. Acá lo que hice fue pegar ya todo y con marcador negro voy a escribir en esta parte, felicidades. Voy a delinear esta parte con marcador resaltador y acá lo que hice fue pegar bolitas de colores, voy a utilizar estos marcadores para decorar en los lados haciendo estas bolitas. Recuerden que la decoración es opcional, yo decoro mucho, pero creo que queda muy lindo. De cumpleaños se vale decorar, voy a hacer rayitas en los lados de las bolitas blancas y con marcador negro voy a hacer estos corosquitos y a delinear las bolitas. Ahora en estos cuadritos que pegué los voy a decorar con punticos, nos quedaría así. Vamos a voltear así para que el mensaje que vamos a escribir nos quede al derecho a la hora de abrir la tapa. Entonces los mensajes yo les digo que siempre los saco de Google o de tarjetas o de canciones. Tengo la dicha de acompañarte en tu día y ser cómplice de tu felicidad. Celebrando contigo y con tu familia que hoy cumples un año más y vas a escribir muchas felicidades con un marcador de color que se ve más bonito. Ahora vamos a cortar estos lados para armar la tapa. Vamos a armarla así. Nos quedaría así, acá lo que hice voy a pegarle las bolitas que me sobraron de colores, creo que se ve muy lindo. Y para que quede todavía más decorado voy a aplicar pegante en barra y voy a colocar murano, este es amarillo. Y en esta parte voy a aplicar el pegante y voy a aplicar murano rosado, se ve muy bonita, muy brillante. Y ahora ya lo que falta es poner o colocar el regalo, voy a poner chocolatinas y voy a colocar una crema de manos y una loción en spray. Y tapamos. Y esto ha sido todo amigos por hoy. Creo que es una idea súper linda, a mí me encantó porque hacer una cajita de regalo de dos cajitas de licor. Quedó súper genial esta idea. Manito arriba si te gustó, comparte el video con tus amigos y nos vemos en un próximo video.